Cuando el vil le enriquece Ni hermano ni pariente conoce Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en El Dicho tenemos una invitada de lujo a mi lado Esta belleza, Alejandra Porcuna ¿Cómo estás Ale? Ay, qué bonito Ale, cómo me presentas Muy bien, gracias, disfrutando muchísimo Te amamos Te amamos, caray, Familia del Dicho Pero qué episodio te tocó hacer el día de hoy interpretando a Arcelia Así es Cuéntanos un poco más de Arcelia No, pues estuvo muy disfrutable el capítulo Muy buen mensaje, muy buen aprendizaje Fue muy divertido y muy intenso hacerlo Bueno, yo salgo de Arcelia, es la tía de dos muchachos Que se queda a cargo de ellos Entonces es como su mamá Y uno, uno de sus hijos es virtuoso No quiere decir que por esto no tenga defectos Pero, claro, es válido Pero le gusta el arte, pinta muy bien Empezamos, somos personas que de nuestro trabajo vivimos Poco a poco salimos adelante No nos falta nada, pero tampoco nos sobra Y Osvaldo, que es mi sobrino, el menor Él hace sus dibujos y con eso sobrevive Pero viene el otro hermano, que es Danilo Don Danilo Que ese nos salió un poco retorcidón Retorcidón Sí, pasa, a veces algunas ovejas perdidas Mismos padres Pero pues cada quien va tomando su destino diferente Y Danilo va a enfrentar las consecuencias de sus propios actos Fíjate que curioso, ¿no? Familia, he dicho, pasa muchísimo como esta anécdota de Antígona y Ismene Que no se lo voy a contar, ustedes lo van a investigar algún día Googleelo Pero a veces dos personas que tienen el mismo entorno Qué diferentes pueden ser sus personalidades, ¿no? Y en este caso vemos un tema muy importante en este capítulo Las personas que engañan Las personas que dan una doble cara a las personas Que son diferentes con sus papás En su escuela, en su trabajo y con sus parejas Así es ¿Te ha tocado conocer personas así como en este capítulo? Pues mira, gracias a Dios no muchas personas Tengo una persona que trabajó para mí Trabajó para mí y era como el mejor Lo voy a platicar yo, chofiringueo a veces Ok Y cuando le di a rentar un auto para una aplicación Se presentó, me presentó a su familia Se presentó como el más formal O sea, el perfecto El perfecto Y se autorrobó mi carro No me queda la menor duda Obviamente no hay alguien que te lo vaya a decir Pero se lo robaron la primera vez La segunda fue un autorrobo Pero fíjate cómo es la vida Al mes me enteré que había fallecido Por una riña de balazo Entonces de que andaba en malos pasos Esa es una gran anécdota Yo fui una persona que confié en él Y confié en su familia Conocí a sus papás Me llevó a un lugar muy humilde a comer mole Y de ahí me dio el recalazo Y él fue el que lo hizo Él fue el que lo hizo y acabó mal Yo estoy aquí disfrutando con mi familia del dicho Feliz, radiante y agradecida con la vida Y esta persona ya no está con nosotros Por sus malos actos Santo Dios, familia del dicho Las personas que uno puede conocer Que parecen unas Y son otras totalmente distintas Así es Pero mía, tú lo viviste Lo viste aquí en ficción ¿Qué le aconsejas a la familia del dicho? Que hoy día pueden estar al lado de una persona ¿Cómo identificar a esa persona? Pues es, mira, hasta se me enchina la piel Sí, se me enchinó Es difícil cuando Voy a hablar en lo personal Que soy una persona que confío Yo de entrada confío Y confío en el ser humano Entonces de toda mi vida Nunca me había topado con esto O sea, sí me tocó esta persona Hay que estar a las vivas Pero tampoco te puedes estar cuidando de todo O sea, de no confiar en nadie No confiar en nadie Porque también es contraproducente Entonces más bien Pues pedirle mucho al universo A Dios A lo que nosotros queramos Mantener nuestra energía bonita Para que no nos toque Y si nos llega a pasar algo Que nos traicione Pues quien se traicione Es la persona que lo hace No tú No yo Me gusta muchísimo Así es O sea, yo no puedo ir por la vida Ah, tú eres bueno, tú eres malo No, yo soy una persona Sensata, abierta Que fluye Amorosa Que fluya Señor Jesús en ti Yo confío Y que el mundo gire Ay, me gusta mucho Como lo dices Mi queridísima Ale Pues familia del Dicho Ya ven, sigan sus consejos Porque son muy sabios Caray Y vean este capítulo De como dice el Dicho Porque es un capítulo De aprendizaje Familia Les prometo que más de uno de ustedes Se van a identificar Con algún personaje De esta gran historia Así es Mi Ale Gracias por estar en esta producción No, gracias a ti Te queremos muchísimo aquí Igualmente Yo los amo y los adoro Empecé con ustedes Desde el capítulo uno Y con el señor Sergio Corona Que amo Y aquí seguimos Y aquí seguimos Familia, los queremos muchísimo Y gracias por estar con nosotros Aquí en el café más famoso De México ¡Gracias! ¡Gracias!